¡Joselie! 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 ¡Lo cantamos todos! ¡Joselie! ¡Joselie! Una copa más, por favor solo una más Quiero olvidar su feliz o querer Destrozo mi vida, destrozo mi corazón No quiero sus besos, tengo su amor Llorarás por mí, llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás por mí, sufrirás Cuando yo esté lejos de ti Llorarás por mí, llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás por mí, sufrirás Cuando yo esté lejos de ti ¡Salud! ¡Jerete! ¡Salud amiga! ¿Tú qué creías? ¡Dime! ¿Que eras el único? ¡Claro! ¡Te equivocaste! ¿Qué pasó? ¡Eres uno más de mi lista! ¡Una más de tu colección! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La palma se rió! ¡Eso! ¡La palma se rió! ¡Con sabor! ¡La palma se rió! ¡Dale, dale! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Lale, dale! ¡Una copa más! ¡Por favor, solo una más! ¡Quiero olvidar su falso querer! ¡Destruzó mi vida! ¡Destruzó mi corazón! ¡No quiero sus besos! ¡Melo su amor! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Llorarás por ti, llorarás, cuando te acuerdes de mí Sufrirás por ti, sufrirás, cuando yo esté lejos de ti Llorará, sufrirá, pero demasiado tarde será Por la oscura será ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Ahora! ¡Esa vuentecita, vuentecita! ¡Esa vuentecita, vuentecita! ¡Esa vuentecita, vuentecita! ¡Oh, yo sé! ¡Para los amigos allá, guardados, todo angas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Juan Ventura, salud! ¡Salud con agua! ¡Allá! ¡Esta es su casita, no está bien en pantalla, girante! ¡Y a la vez también compartiendo! ¡Cómete, cómete! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dosani! ¡Dosani! ¡Zapatito! ¡Zapatito! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso es! ¡Sabor, sabor! ¡Con más sabor! ¡Nuestros amigos de Impact Récord! ¡Salud, salud! ¡Dale! ¡Y es el humo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Venga, hermosión! ¡Rrrr! ¡Vamos! ¡Sà, sa, sa! ¡Lámate amido! ¡Za, sa, sa! ¡Lámate amido! ¡Sà, sa, sa! ¡Sos macannonitos! Para todos los grandes amigos que suenen a esta hora de la noche Comparta, comparta la transmisión ¡Y esto se pone bueno! Y Ancito Borja ¡Dale papá! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí!